Y vamos ahora con nuestras recomendaciones de la semana porque es una sección que a mí me gusta mucho, es donde podemos descubrir auténticos juegazos y donde no tenemos por qué hablar de los triple A, podemos hablar de juegos indies pequeñitos, de móviles, de cosas muy chulas, no tan conocidas, como por ejemplo el título que has traído tú, que en este caso no es The Last Anormal Phone. Pero es casi, no es The Last nada hoy, es otra cosa. Es Lost, Anormal Lost Phone. Anormal Lost Phone, que lo tenemos para PC, para iOS, para Android y para Macintosh. Y es un juego que recomiendo jugarlo en móvil porque utiliza lo que es la interfaz del móvil como mecánica principal. Representa que tú has encontrado un teléfono móvil perdido y estás investigando a ver de quién es y a raíz de las fotos, de los mensajes, del correo electrónico, descubres quién es el propietario del móvil y la historia que hay detrás. ¡Qué guay! Es una música preciosa, experimental, que te envuelve y la historia es muy emotiva. Es un juego muy breve, se pasa en una tarde. Y trata temas LGTB de manera muy... Muy bien tratados, ¿no? Sí, con mucha delicadeza y naturalidad. O sea que encontramos una historia emotiva en la que tendremos que hacer un poco de detective, pero ¿le vamos a devolver ese móvil a la persona que lo ha perdido o qué vamos a hacer, Laura? De hecho, eso es un spoiler. Es un spoiler muy grande, Laura, por Dios. Ya, pero... Sí que te hace reflexionar sobre el sentido voyer. Claro. He cogido un móvil y estoy aquí marujeando quién es. Efectivamente. Y te hace reflexionar sobre eso. Miras ahí todas las fotos, también te hace pensar un poco y decir oye, este móvil me lo voy a guardar, te puede dar un poco de miedo este juego también. Te hace pensar. Te hace pensar, te hace pensar. Me gusta... Si te encuentras un móvil lo que haces es poner tu sim, porque normalmente es mejor que el tuyo. Con lo maruja que es la gente, yo me creo que más de uno coge el móvil, ve que puede acceder y se mira todo. Yo me lo creo, yo me lo creo. El 99,99% de las personas lo harían. Sí, menos mal que existen herramientas para bloquearlo a distancia para que estas cosas no pasen. Sí, para borrarlo y estas cosas. Y para borrarlo y tal, pero bueno. Chincheto, ¿qué nos traes tú? Yo os traigo el Don't Starve o ese, si soy yo con un migorro. Este juego en un inicio, cuando... Ese es el Together, que es la parte multijugador. Además son dos juegos distintos. Cuando los desarrolladores, que son Klee, Klee Entertainment, desarrollaron el primero, el Don't Starve, dijeron que jamás, que no veían el juego como multijugador. Pero al final, por presión de la comunidad, lo hicieron en... En multi. En multi y es divertidísimo, es divertidísimo. Es un juego que se le puede instalar un montón de mods, además, con lo cual te puede facilitar un poco la vida. Pero bueno, si lo quieres jugar en modo hardcore, lo juegas tú solo. ¿De qué va? ¿De qué va? Básicamente, tienes que hacer lo que te dice el juego, no morir de hambre. De hecho, creo que te pasas como el 80% del tiempo del juego... Buscando comida. ...sobreviviendo y buscando la manera de no morir de hambre. Tienes varios indicadores, que son cordura, vida y el indicador de hambre, ¿no? El fundamental, eso, no morir de hambre. Pero bueno, te puedes construir unos totem, que son unas... con el pelo de tu barba, porque te va creciendo. Te fabricas unas tijeras, te pelan la barba y con carne de cerdo cocinada y con ese pelo de barba, te puedes hacer un muñeco vudú. Ah, que mezcla más guay, ¿no? Y luego ahí puedes resucitar en ese punto. Es un juego que es bastante... es muy hardcore, ¿eh? Es muy hardcore para jugarlo. Yo aconsejo, si podéis, yo ahí estoy con tres amigas jugando. Sí, porque se ven las vidas de los cuatro ahí. Sí. Estoy jugando con tres amigas y es súper divertido. O sea, es muy divertido porque al final uno se encarga... Yo me encargo de la comida, yo me encargo de la madera, yo me encargo de no sé qué. Entonces es como muy cooperativo. Y bueno, el invierno se puede hacer muy crudo y puedes acabar comiendo pues eso, semillas que le vas robando a los pájaros. Tranquilo. Madre mía. Sí, sí, o sea, sobrevivir al invierno es muy difícil en este juego. Oye, estamos con la supervivencia a tope en este programa, ¿eh? Estamos aquí tratando de sobrevivir todo el rato. Ni tú lo imaginas. Nos estamos preparando para el futuro. Nos estamos preparando para la oleada de zombies que viene en breve, para el apocalipsis. José Luis, ¿qué nos traes? Bueno, perdón, antes de... bueno, ya lo habíamos dicho, para PC, para PlayStation 4, para Xbox One y para... bueno, para todas las plataformas está este juego, ¿no? Y para microondas también. Para microondas y para la nevera. Y para neveras con pantallas, sí. Vale, perfecto. Lo podéis jugar en todas esas plataformas. José, ¿qué nos traes? Pues os traigo una cosa que se llama Oldboy, que ya salió en 2016, creo que salió para PC. Y ahora ha salido para Switch. Es más o menos reciente en Switch. Y bueno, pues es un juego, un pixel art de estos. Está inspirado en gráficos de 8 y 16 bits. Está muy bonito. Con unas mecánicas que te van llevando, pues bueno, son básicas. Tiene para disparar enemigos. Por ejemplo, pues el niño búho puede coger objetos para romper barreras. Tiene que, ves, tiene que llevar a este hombre que tiene ahí y le permite disparar. Bueno, es un juego un poquito de un arcade de habilidad. De un poco de los de toda la vida, muy sencillito. Y que luego te cuenta la historia de unos piratas que invaden la ciudad de los búhos, estos chicos búhos. Y bueno, pues se trata un poco de derrotarlos. Tienes una parte, digamos, de que cada fase te va permitiendo tener un poquito más de poder. Puedes ir haciendo cosas un poquito cada vez más distintas. A principios le coges a este hombre de color verde, pero luego van saliendo otros. Y bueno, pues es un juego muy sencillito, muy bonito gráficamente. Más inspirado a lo que te digo, un juego de los 90. Con una música también que está muy bien. Y la verdad es que jugarlo en Switch es todo una maravilla. Porque lo llevas por la calle y la verdad es que es un juego muy divertido. Tiene puzzles muy pequeñitos. Tiene buena pinta. Sí, es un juego muy sencillito. Muy a la vieja usanza, digamos. Y la verdad es que está muy bien hecho. Es un juego además que está muy bien valorado por la comunidad. Salió primero ya en PC y no sé si salió para algunos sistemas más. Pero ahora ha salido para Switch hace muy poquito. Uy, está muy chiquita. Sí, la verdad que es como un poco vuelta al pasado, ¿no? Con estos títulos de plataforma. Tiene sus jefes finales también. Los típicos a los que tienes que cogerle ahí el punto de dónde te le puedes atacar y dónde no. Y la verdad es que es un juego que está... Yo lo recomiendo mucho. Está muy chulo. Lo tenemos en Switch, en PlayStation 4, en Xbox One y también en PC. En PC, sí. Pues hemos sobrevivido al programa con tanta supervivencia. A ver si sobrevivimos a las obras que tenemos por aquí que quizás hayáis escuchado un poquito. Lo sentimos. Están crafteando. Están crafteando materiales para hacer una cosa mucho más bonita. Así que, bueno, ahí andamos. Están crafteando materiales para hacer una cosa más bonita.